¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Saludos, saluditos! ¿Cómo estamos, señorita Jacqueline? Bien, gracias a Dios, mire. ¿Cómo va todo? Pues, bien, ahorita ya vamos avanzando, ya. ¿Equipada para hacer su turno ahorita? Ya, equipada, sí, ya casi para entrar a turno, de poquito. ¡Qué bueno! Sí, mire, en estos calores. Bueno, y en esta, ir y venir, ¿cuánto tiempo lleva ya de prácticas? Tres meses, bueno, un día. ¿Tres meses para cumplir? A mitad de mi servicio social. ¿Mitad, verdad? ¿Son seis meses? Son seis meses. ¿Al cumplir los tres meses le va a faltar solo la mitad ya? Solo la mitad. ¡Qué bueno! ¿Qué nuevas experiencias ha adquirido en estos días? Ya ahorita bastante, ya bastantes experiencias. O sea, ya todo es, va mejorando para bien, vamos a ir aprendiendo bastante, ya es, ya nos integramos exactamente como madre personal y es bien bonito y es una bendición completa, o sea, es como mágico el estar viviendo todo eso. Sí, a pesar de que le toca viajar, ¿verdad? Pero eso no es impedimento. Sí, toca los días largos. Para que usted sea feliz realizando su trabajo. Todo. Sí. Es llevarlo todo por los pacientitos y mire, todo eso va cumpliendo para bien. Cuando dice pacientitos no quiere decir que son niños, ¿verdad? Son adultos todos, pero así los trata con cariño. Sí. A veces siguen mayores de 12 años. Ah, ¿de verdad? También reciben niños. Adolescentes. Adolescentes, pero no es muy común. Ah, ok. Son más adultos. Tienden a enfermarse más los señores, ya mayores quizás, ¿verdad? Sí, donde estoy yo se ve cirugía. Ah, ok. Entonces, más que todo se ven los pacientes con traumatismos, con fracturas. Ay, no. Con telecomía, cosas de neuro, ortopedia. Se ve más que todo en neuro, ortopedia, otorinología y oftalm. Ok. Ok. ¿Qué experiencias nuevas ha obtenido algo así que le ha impactado? Bueno, quizás no es bonito porque no queremos llegar a ver eso, pero el estar en un código. Ay, no. Cuando un paciente cae en código, el estar en curaciones, eso ya lo es. Cuando dice que un paciente cae en código, para los que no saben ni manejan la terminología médica, es que alguien vaya... Cuando un paciente cae en código, es cuando el paciente se va, más que todo se insuba. El paciente que cae en código se va a insubar, porque le está dando un paro cardiorrespiratorio. Ah, ok. Entonces, se le empiezan a hacer maniobras de reanimación. Ajá. Se le cumplen las indicaciones médicas, que es pasarles adrenalina, en el caso de la pinefrina. Ah, ok. Y preparar todo, o sea, preparar todo para la insubación, que más que todo siempre se lleva... Se lleva a cabo. ¿No significa de que alguien entre en coma, o si puede ser que quede después de eso en coma, o reaccionan inmediatamente? Pues más que todo, dice, salen o... sale del código a tal hora, pero tienen insubados. Ah, ok. Y ellos quedan sedados. Ah, sedados. Sí, ajá. Y a veces pues no logran salir del paro, del fuego. Entonces, se van llevando los penteos, los cumplimientos... Y ya le ha tocado eso a usted, que no logran. Que no lo logran y que se van... No lo logran. La mayoría no lo logran. Es que ya están muy dedicados. Ay, no. O a veces los familiares no permiten la administración de ciertos medicamentos. Sí, claro. O no permiten reanimación manual. Entonces, ya que ellos ya se desniren. O sea que cuando ustedes hacen esos procedimientos, la mayoría de ellos no están solos, sino que están acompañados por algún familiar. No, es un permiso que se da. O sea que eso ya queda especificado al momento de ingreso, por así decirlo. Más que todo si es un paciente delicado. Ah, ok. Entonces, se habla con el paciente, con el familiar, cuando se ve que está muy, muy delicado. Sí. Advirtiendo que puede pasar eso y que se admiten ellos que se les haga el procedimiento. Igual son poquitos familiares que no aceptan el procedimiento. De verdad. Pero hay otros que, para la gloria de Dios, salen de él. Reaccionan bien. Salen de... Tenemos un pacientito que se llevó, él era de una granja. Se llevó a un... Se llevó a Silvillas y este día regresó, pero se complicó. Terminó en la UCI. En la UCI le dio los paros. Y pues regresó a nuestro servicio. O sea, porque ya mejoró. Bueno. Después de eso traía CBC, que es como un catéter que se les coloca acá. Ah, ya. Sí, sí, claro. Y pues también tenía una tracheostomía. O sea, él estaba, que había tenido cosas muy complicadas. Sí, bastante complicadas. Sí, para la gloria de Dios, él salió de todo eso. Ya se tuvo el alta. Ya se quizás más dinero. Ya. Está fuera de peligro, podemos decirlo. Sí, está en su casita y todo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea, que los milagros existen. Sí, sí, se logran bien, bastante. Hay momentos que sí. Y no te confiar en él y poner la manita por los pacientes. Sí, claro. Cuando tienen pacientes así, creo que ustedes han de estar como a la expectativa. A ver qué pasa, a ver la pendiente. Sí, tiene niños frente. Cuando están los créditos, así están frente. Ah, ok. Sí, los tengo que tener bien vigilados. Sí, sí, claro. Bueno, lo importante es que han visto milagros. Sí. Bueno, señorita, ya que le encambiando de tema un poquito, ¿cómo va con su procedimiento? Pues ahorita, quizás la semana pasada, sí, el viernes, ya me colocaron hacia abajo. Ah, ok, así estamos viendo. Ya tenemos completito. Ya, ya tenemos hacia abajo y ahí vamos avanzando ya con el tratamiento. ¿Y con los malestares, cómo le va? Pues yo pensé que me iban a molestar los de abajo, que me iban a... ¿A doler bastante? De doler, sabía que me iba a doler bastante. Sí, siempre duele. Pero lo que me imaginé era que me iban a lacerarlos. Ah, ok. Ajá, pero no. Pero no, solo de... Ah, ok. Ajá. Pero mismo como yo. No es mucho. Gracias a Dios. Bueno, y para que pueda continuar su tratamiento, por acá, su amiguita mexicana le manda, como siempre, ahí para que siga el tratamiento, puede contar. Para que abone más. Y le quede menos, dice. Que espero el estado de cuenta, me dijo. Veinte. Cuarenta. Sesenta. Ochenta. Cien. Cien dólares más. Cien dólares para abonarlos. Y mire, para seguir este proceso. Gracias a Dios. Ella me ha apoyado en esto. Ella ha visto eso por ayudar en mi imagen, en mi salud, porque también ayuda mucho. En la respiración. En su sonrisa. En la sonrisa, en la apariencia. Sí. Gracias a Dios que ella ha querido apoyarme en eso. Y le mando muchas, muchas, muchas bendiciones y agradecimientos. Créanme que mis oraciones pido, pido, pido mucho por las personas que siempre me han ayudado en todo mi proceso de estudio. Ok. En este proceso de ortodoncia. Y que quizás para mí todo eso que se me ha ido viviendo en alrededor de tres años. Sí. Sí, claro. Ha sido mágico. Ha sido pura bendición de Dios que no pensaba que se iba a lograr. Pero todo se ha dado milagrosamente. Sí. Yo recordar a tiempo atrás ahora es una gran bendición el conocerlos a ustedes. De acuerdo. Es una bendición de mi amiga mexicana y muchas gracias. Bueno. Muchas bendiciones. Saludos. Bendiciones. Hasta pronto. Bye.